En vez de explicar lo que significa el racismo, el prejuicio y la discriminación, voy a explicar qué es lo que hago yo cuando siento que alguien me está discriminando o me está tratando con racismo o prejuicio. En primer lugar, querido hermano y querida hermana, la única persona en la cual verdaderamente puedes tener un efecto positivo es en ti mismo porque eres tú el que debes de cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de hablar. Yo no estoy indicando o tratando de decir que no es verdad que hay personas que de vez en cuando sí son capaces de tratarte con racismo, prejuicio y discriminación. Pero como les venía contando, estos términos para cada persona va a significar algo muy profundamente si esta persona siente que otras personas la están o lo están atacando o tratando mal. En mi vida personal, yo siento que lo único que puedo hacer es tomar nota y darme cuenta que soy yo la que tengo oportunidad de cambiar. Así que en cualquier ocasión que haya sucedido o quizás vuelva a suceder, primero Dios no, si Dios quiere no, pero si sucede, entonces yo tomo esa oportunidad para escuchar la voz de Dios que me dice, Ejejeje, Zulema, eres tú la que invito a que cambies, eres tú la que invito a que tengas una manera diferente de pensar, una manera diferente de reaccionar, una manera diferente de expresarte, una manera diferente de sentirte. Y cuando hago estas cosas es cuando puedo notar que puedo entrar en total liberación, en total sentido de paz, de bienestar. Ahora, si tú estás en una situación donde estás en peligro o corres peligro, es importante pedirle a Dios que te ilumine y que te salve y que te ayude y que te mande a personas que te puedan sacar de esa situación. Entonces, estoy hablando de otros casos donde la persona o las organizaciones o la comunidad o la gente te están mandando mensajes o te están dando miradas o tú sientes que te están discriminando. Son en estas oportunidades cuando solamente son verbales o solamente son miradas que tú puedes tomar estas experiencias para ir más profundo de tu ser, ir a lo más íntimo de tu interior y ver qué es lo que tú puedes cambiar de ti mismo para afectar tu vida positivamente y que ya no más te siga sucediendo este alboroto de ser discriminado o ser. La víctima supuestamente de racismo o prejuicio y digo supuestamente porque si tienes libertad propia y Dios te puede bendecir, tú puedes trasladarte, tú puedes mudarte, tú puedes cambiar camino y buscar a personas que te van a alegrar, te van a enriquecer tu espíritu, tu alma, tu ser y puedas ser la persona.